Este sábado la gobernación de Antioquia empezará a compensar la atención a la ciudadanía por los días en los que estará cerrada en la temporada de Semana Santa, los días 10, 11 y 12 de abril. Si usted necesita algún servicio de atención, lo podrá hacer mañana. Tenemos dos jornadas especiales, que es mañana sábado 4 de marzo y el primero de abril, donde vamos a atender en jornada continua de 7 a 3 de la tarde. Los servidores públicos también tienen un cambio en el horario laboral para compensar los días en los que no prestarán servicios. Vamos a laborar en jornada continua, extendimos la jornada de 7 de la mañana a 7 de la noche. Por ende, las citas que se van a dar por internet para efectos de que sean a la expedición de los pasaportes y a la entrega de los mismos, pues se extiende de 7 de la mañana a 7 de la noche. El cambio en el horario de atención se inició el pasado 27 de febrero y va hasta el viernes 7 de abril. ¡Gracias!